Hola, ¿qué tal? Soy Brian Brea y quiero invitarte a Viva las Tardes, un mega programa que tenemos muy especial para el disfrute de cada uno de ustedes. Estaremos compartiendo con Cristian Ariel, quien estará hablando de su música, su ministerio y todo lo que Dios está haciendo en su vida. Es por acá, por OVM Radio y OVM TV.